Es que en efecto esta zona de Buenaventura ha sido muy conocida por las extorsiones que son cobradas hasta las mujeres dedicadas a la venta de pescado. Esto ha afortunadamente disminuido, pero según la historia, lo que dicen las autoridades sigue vigente en este sector de la ciudad. Por ese motivo la 2ª Brigada de Infantería Marina ha manifestado que seguirá afectando operativos con el objetivo de que la comunidad sobre todo se defina a denunciar a los extorsionistas. Las autoridades militares siguen trabajando en las zonas comerciales de la ciudad, las cuales son el blanco de extorsiones por parte de los grupos delincuenciales en el puerto. En la campaña participan unidades de la Infantería Marina que patrullan día a día por la calle de La Valencia y sus alrededores, brindando una mayor seguridad y educando a la comunidad para que denuncie cualquier tipo de intimidación. Aquí en Buenaventura los grupos narcoterroristas o al margen de la ley intimidan y amedrantan a la ciudadanía bonaerense para evitar precisamente que denuncie o informe los actos ilícitos que ellos hacen. Entonces amedrantan la comunidad y por eso nunca se sabe cuáles son las fechorías que cometen los delincuentes y precisamente pues si hay compromiso por parte de todos, pues la fuerza pública y las fuerzas militares y nosotros como Infantería Marina podremos garantizar la seguridad. Según lo manifestado por las autoridades, los casos de microextorsión se han reducido un 60% gracias a la intervención militar del gobierno nacional, pero es importante que la comunidad denuncie y no se deje acorralar por los delincuentes. Gracias.